Ayer fue el mantenimiento de MasterDiol y pues nos llegaron cositas, ¿no? Bienvenidos a un nuevo video de Kaiba Korma Rechazó y yo soy Haru. Vamos a revisarlas aquí porque aparte de lo que está en el juego, hay filtraciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí este... It's time to... ¿qué? Ok. Ah, sí, 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 lo de la tienda, ok. Aquí se añadieron cartas al Legacy Pack. Estas cosas vinieron en un paquete. Las han estado repartiendo por ahí, ¿eh? O sea, ya nos llegaron unas de Brains, unas de 5D, las de GX. Entonces, este es de Duel Monster. No son cartas así alusivas al anime. La verdad es que no hacen la gran cosa. Son más bien como para que digas, ah, sí, es como en el anime. Entonces, pues, bueno. De todas maneras, para que te salgan pinches sobre... En la tienda se actualizó. Este campo está muy perrón. Es el de los... El del Cybers. Qué bueno, qué bueno, pero... Ahora, ¿para cuándo el campo de hielo? Porque ese salió antes, ¿no? El de las... Rika. Luego Monster Art. El de los Abyss Actor. Está bonito, pero no... Pero... Está bien culero. Este... Micas del Vistial Este. Del Diablo. Todo esto se vende, ¿no? De hecho, sí está en la tienda, ya lo vi. Están perronas las del Vistial, ¿eh? Pero... Estas ibas son baratas, pero yo creo que lo que más quiero es este campo. Está muy chido. Miren tú, el... La base de los compañeros es el circuito de enlace. Está muy chido eso. Ahora... Set Release. Este es la... Como que la... La carnita, ¿no? El plato fuerte. Salió el sobre. Y trae un montón de cosas muy buenas. Y un chingo de yogurres, como siempre. Para empezar, tenemos a Dogmatic Alvazoa. Este es un ritual para el deck Dogmatic. No puede ser convocada por ritual, excepto por Dogmatic Alamity. U otra carta de Efecto Dogmática. Los módulos Dogmática de Cuntos Dogroles son inafectados por efectos activados de tu oponente, de fusión, sincronía, exis y link. Durante tu main phase puedes hacer que tu oponente elija y aplique uno de estos efectos. El oponente los elige. Yo... Ah, ok. El tú en esos efectos significa tu oponente. Por cada dos cartas en tu deck extra, envía una carta de tu mano al deck o extra deck al cementerio. ¡A la virga! Regresa todos los módulos de fusión, sincronía, exis o link que tú controles al extra deck. Solamente puedes usar este efecto en el short turno. Está muy, muy, muy pasado de ver este pinche efecto. Luego Wake Up Your Elemental Hero, referencia a Wake Up Your Heart, que es uno de los openings de GX. No recuerdo cuál. Se me hace curioso porque está también Generation Next, que es referencia al opening, pero al americano. Y no he buscado cómo se llama en japonés y la referencia va también a uno de los openings japoneses. Pero bueno, esta fusión está buena, está como para cerrar juegos, pero no basaría la estrategia en esto. Es más como para nostalgia. Y sí te puede cerrar un juego, ¿no? Pero tiene que ser así como que ya lo limpiaste y tienes una MiraCrewFusion en la mano. Un chingo de giros en el cementerio porque ya el deulo se extendió. Y sabes que si no lo matas va a regresar porque es X cosa, ¿no? Así que bueno, un elemento al giro de fusión y un monstruo guerrero. Debe ser convocado especialmente por fusión. Gana 300 de ataque por cada material de fusión usado en su convocación. Esta carta puede hacer un segundo ataque a monstruos durante cada battle phase. Ah, es a monstruos. Puede hacer un número de ataques a monstruos igual al número de monstruos de fusión que fueron usados por materiales de fusión. Es un poquito menos bueno de lo que yo pensé. Si esta carta pelea con un monstruo después del cálculo de daño destruye ese monstruo. Y si lo haces e infringe daño a tu oponente igual al ataque original de ese mono, ¿no? Si este monstruo es convocado por fusión. Si este monstruo convocado por fusión es destruido, convoca especialmente un guerrero desde tu deck o mano. Es chistoso porque, por ejemplo, ahí están los Hirokit que hacen un poquito eso de convocar otro, ¿no? Ahí está el Shining Flair Wingman que hace eso de que si mata a mono destruye, ¿no? Yo creo que, no me acuerdo si esa pinche fusión de Wild Heart y el Blade hecha acceso también de que pegue varias. Hubieran puesto ahí a... ¿Cómo se llama? Hay un pinche Hiro. A ver, es que como no son los de Yuday. ¿Quién sí es eso, no? Bueno, está bien. Luego, los dragones armados están reprimiendo algunas cosas de dragones armados, pero como siempre no todo, ¿no? Este ya habíamos visto que hace. Está muy bueno el soporte para máquinas nivel 8 y para el Oterion. Este también ya habíamos visto que hace. Está muy bueno. Ahora está esta otra fusión de el... Es de Albaz, ¿no? Sí, caído de Albaz y un monstruo bestia guerrera o bestia alada. Se vuelve un pinche maquinita. O sea, cuando un monstruo de fusión... Cuando una fusión, sincronía o exis, o monstruo de... O link activa sus efectos, efecto rápido, puedes negar el efecto. Entonces puedes regresar un monstruo en el campo a la mano durante el turno del oponente. Mientras esta carta esté en tu cementerio, efecto rápido, puedes seleccionar un caído de Albaz en tu cementerio. Como que especialmente, ese monstruo o esta carta. Y destierra el otro. Está muy bueno. Y es un efecto hard. A ver, este es un UR. Se van a estar uno. Y de este wey se van a estar tres. Así que son cuatro URs, por lo menos, para el bestia. Que todos van a tener que conseguir, de hecho. Este Garuda es Tiger de Super Poli. Está muy bueno. Son dos monstruos con el mismo tipo y atributo. Pero nombres diferentes. Esto soluciona cuando quieres hacer el Super Poli. Y resulta que tiene mismos atributos y mismos tipos. Y no puedes hacer otro puto dragón, ¿no? El efecto no es tan importante, ¿no? Cualquier daño de batalla que te opones que tome de esta carta es doblado. Si esta carta es enviada al cementerio, puedes robar una carta. O sea, sí está bueno, pero no es como que la razón principal por lo que lo vas a usar. Esta ya habíamos visto qué hace. Y el Abyss Actor, ¿qué? Ay, Abyss Actor. Ahora, este güey en Duel Links llegaría y sería God. Pero es que acá que te limiten a solo hacer Abyss Actor. Y tener Abyss Actor de Extradex solamente dos. Este, ¿y hay otro link? Como que, eh, eh. Durante tu mención face, ¿no? Si yo me he dicho también, ¿qué hace? Pinche bonito. El Bucéfalos también. Y esto. Esta es la razón de por qué se golpeó a Sprite. Aparte de su presentación en la copa. Es que ya les venía Sprite de Spring. Y Sprite de Spring es buenísimo. Dos monstruos incluyendo un monstruo de nivel rango, Link 2. No puede ser usado como material de Link. Es turno en que es convocado por Link. Solamente puedes usar uno de los siguientes efectos de Sprite una vez por turno. Y solamente uno ese turno. Si esta carta es convocada por Link, puedes enviar un monstruo de nivel 2 de tu década de cementerio. O el otro es, si otro monstruo es convocado especialmente, mientras esta carta está en el campo, exceptuando entre cárculo de daño, puedes desacoplar un material de un monstruo que exige a tu control. Entonces selecciona un monstruo en el campo, regresa a la mano. Este güey es Goth. Incluso en TSG que está prohibida la elf, este güey es el que están llevando y está muy chido. Ahora, ya nada más para irnos rápidamente. Están otros Bistial. Este es SR. Está bien mamón el arte. Este Armed Neos. Pues bueno, se le vendan el giro Neos y Armed Dragon. Bueno, ok. Este güey es nuevo, sí. Si esta carta es convocada por Exis, puedes enviar un monstruo en tu de que extra cementerio y puedes seleccionar un monstruo en el cementerio. Igual al número de materiales que esta carta tenga, desacopla los materiales de esta carta. Igual al número de esos objetivos en el cementerio. Y si lo haces, acople esos objetivos como materiales. Si esta carta se enviará el cementerio, puedes seleccionar un monstruo de boca arriba en el campo. Y con sus efectos del final del turno. Si iba a haber estrategias donde siga muy bien, no lo sé. Este güey que está aún no va a estar a SR, así que no hay tanto dificultad de conseguirlo. Aquí hay otro Bistial. ¿Tú qué haces? A ver. Monstros que tú controles ganan 100 por cada carta en el cementerio de tu oponente. Efecto rápido, puedes seleccionar una carta en el cementerio de tu oponente. Y desacopla uno o dos materiales de esta carta. Entonces activa uno de los siguientes efectos. Uno, regresa al deck. Dos, si el objetivo es un monstruo, convócalo especialmente boca arriba o boca abajo en posición de defensa a tu campo. Si no, colócalo en tu campo. Y si no lo es, coloca. Ah, sí, puede ser mágico trampa, ¿no? A la virga, pinche mono. Y es dos monos de nivel 6. Dos o más. Estos ya son reimpresiones. Estos los Kitty Dale, Mystical Beast of the Forest. Quien se que tal se ponga en esta carta como cara normal o especial. Puedes seleccionar un monstruo, bestia, bestia guerrera, bestialada, insecto o planta. La virga en tu cementerio envió un monstruo con el mismo tipo. De aceptar que al cementerio si esta carta es en posición de su dueño es destruida por el efecto de una carta del oponente. Puedes adherir un bestia, bestia guerrera, bestialada, insecto o planta en tu deck a tu mano. Bueno, excepto este mismo mono y es un hard. Qué loco, hermano. Pues bueno, si hay varias impresiones, reimpresiones SR. Una B-Sactor. Bueno, no reimpresiones, cosas nuevas. Branded. Aquí hay Dogmatic. Este es Branded también. Y luego ya vienen las reimpresiones de R100. Es que la neta no importan por qué. Las puedes crear. Siempre tenemos de sobra de estas cosas, ¿no? Así que, pues bueno, eso es por parte del sobre. Voy a andar haciendo apertura porque sí vienen muy chidas las cosas. Y tenemos el nuevo evento que se filtró para este mes. El evento... En el Diel Pass, miren, nos van a dar al Dracof Future. Está muy chingón. Y... ¿Qué haces esto con nadie? Acabas de mandarlo a uno en TSCG. El compañero está muy chingón. Y con hitos. Estos tal vez por... No sabemos si es por el Paz de Batalla. Si es por... Ah, sí, porque aquí dice que por el Battle Pass, ¿no? Sí, entonces por el Diel Pass está chido. Está chido este Neos y el Spring Grand este. Y pues un evento de Legend of the Antioch Academy. Lo cual me hace pensar que por el símbolo giro de atrás. Es que obviamente son con cartas de GX. Ah, sí. Este evento tendrá regulaciones exclusivas de cartas de arquetipos usados por los legendarios. De vista legendario es como Giro, Lagón Armado, Cyber Dragon. Algunas cartas no serán disponibles para el bien del balance del juego. Por favor, checan la lista. Y el otro es el de Synchro, ¿no? Pues ya sabemos cómo funciona eso. Le van a hacer igual que la otra vez. El evento va a tener su duración normal de dos semanas. La mitad de un evento y la mitad del otro. Está bien, está bien, está chido. Me gusta. Esos me gustan. Y por último está esto. Estas son disfiltraciones no confirmadas de Decay. De que viene un estructurado ninja. Ya hablaremos más en el futuro de estas cartas. Pero pues ya nada más les digo que me gustan mucho los ninjas. Entonces está muy bonito todo. Me gusta. Mira nomás, tremendo sexo. Así que, en cuanto a que venga en la estructura y que nos den. Yo una vez les digo, si les gustan los ninjas, chingón. Pero no creo que vayan a hacer la estrategia más competitiva. Al menos por ahora. Y unos cartas están veniendo por ahí. Así que mejor cortamos el video aquí. Y gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.